Hola, mi nombre es Janvile Mansur, estoy representando a la empresa Drega Producciones. Drega Producciones, estamos aquí en Guadalajara, en Ciudad de México y en Estados Unidos, y hacemos experiencias, creación de experiencias 360. Tenemos todo lo que es iluminación, audio, video, pantalla. Aquí en Pixelatool hicimos toda la electrificación, también hicimos todo lo que es circuito cerrado, tenemos streaming, realmente hacemos experiencias 360. Tenemos todo lo que es layers, estructuras, hacemos creaciones, experiencias de marca. También colaboramos con algunas personas, en este caso con Rotor, que hizo la creación de contenido también con nosotros. Tenemos iluminación, aquí arriba podemos ver, tenemos diferentes tipos de astera, que la usan mucho para cinema y pueden estar 8 horas sin cables. Tenemos la verdad que de todo lo que se les ocurra, o la creación de contenido, junto con el equipo de arte y diseño, toda la experiencia inmersiva. ¡Gracias!